Grupo Mediano de la Academia de la Gran Plaza. Le damos un aplauso, Tonti, ¿qué te parece? Claro que di fuerte el aplauso a la Academia Grupo Mediano. Fuerte el aplauso, que suene así. Que culpa tengo de quererte María, de que tú seas el amor de mis amores. Que culpa tengo de quererte María, que culpa tengo de que yo te adore. De que mis ojos te hayan visto, te haría, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. De que te quieras como yo te quiero. María María, si no me quieres no me importa María, yo no quiero quererte, simplemente me conformo. Ya que no quieras que te quieras de quererte, porque nací para adorarte y te adoro. De que mis ojos te hayan visto, María. De que tú seas el amor de mis amores. De que tú seas el amor de mis amores. De que te quieras como yo te quiero. María María, si no me quieres no me importa. María María, yo con quererte, simplemente me conformo. Y aunque no quieras que te quieras de quererte, porque nací para adorarte y te adoro.